Buenas, las colaboraciones en Skylanders no es nada reciente, es decir, de los últimos juegos, ya que desde el primero de todos, Spyro's Adventure, ya tenemos varias colaboraciones. Y bueno, ¿cuáles son todas estas en total? Pues estas son Spyro y Thinder del primer juego, Bowser y Donkey Kong del quinto juego y Crash Bandicoot y Doctor Neo Cortex del sexto juego. Así que bueno, en el video voy a estar haciendo un top, perdón, un ranking, mejor dicho, bueno, es lo mismo en realidad, del peor hasta el mejor. Voy a tener en cuenta tanto poderes, diseño, personalidad no mucho, que son personajes previamente establecidos, pero bueno, voy a hacer un top de los Skylanders de colaboraciones. Así es, Thinder se encuentra en la última posición. La verdad es que este Skylander simplemente veo que tenía muchísimo más potencial. Y esto ¿por qué lo digo? Lo digo en parte porque literalmente solo uno de sus tres ataques se podría llegar a considerar un ataque ofensivamente decente, ya que su tercer ataque consiste en simplemente volar y su segundo en pegar una embestida que genera una especie de fantasmas pero que infringe muy poco daño. Así que Thinder es un Skylander con solo un ataque. Encima, creo que tiene un gran potencial desperdiciado, pero tampoco es que me disguste, simplemente es un Skylander que bueno. Pero claro, eso comparando a Thinder con los que vienen luego, las otras colaboraciones, pues se queda en el último lugar. Así es, en la quinta posición está el Dr. Neocortex, un personaje o Skylander que nunca me había llamado demasiado la atención por su diseño, pero bueno, lo conseguí porque al siguiente venía el mismo pack de Crash Bandicoot. La verdad es que es muy malo. Es muy débil en el combate, tiene poca vida y la verdad es que la única razón por la cual la gente lo compró es porque es un personaje de la saga de Crash Bandicoot y porque es el mismo Dr. Neocortex. Y no está en el último lugar solamente por la razón de que te desbloquea el nivel de Crash Bandicoot. Es decir, lo puedes desbloquear con Crash o con Neocortex. En el siguiente puesto tenemos a Turbo Charge Donkey Kong, o más conocido como DK o Donkey Kong a secas. La verdad es que dudo que alguien le llame por su nombre completo. Bueno, el caso este es que este Skylander, o me cuesta verlo Skylander, pero sí, Donkey Kong Wire, no es un malo Skylander como tal. No es que sea débil, ni no me guste su diseño, ni nada. Sí que este toque es mejor original, pero eso tampoco es que sea un mal diseño que le hicieron para Skylanders. Pero el problema es que básicamente es exclusivo para Nintendo Switch y Wii U, lo cual le resta muchísimos puntos. Y partiendo de un Skylander que tampoco es que sea perfecto, es un Skylander ok, del gameplay que he visto porque yo no lo tengo, el hecho de que sea exclusivo para unas consolas le resta demasiados puntos. Es una cosa que también me pasará factura a Bowser. Entrando ya en el top 3 tenemos a Spyro. Bueno, no hay mucho que decir, que lo he dicho ya en otros vídeos, es un Skylander mediocre, pero muy nostálgico para algunos, incluido yo. Y un Skylander que la verdad es que sin él seguramente no existiría Skylanders tal y como lo conocemos hoy en día, o a lo mejor es que ni existiría. No solamente por eso está en altas posiciones, sino que encima lo puedes usar en todos los juegos, incluido Spyros Adventure, hasta Imaginators, en cualquier tipo de consola, y eso es increíble. Aparte de que la verdad es que hoy en día se encuentran los precios baratísimos, porque era prácticamente de todas sus versiones, y eso también la verdad es que esta está bastante bien. Tal y como he dicho, el hecho de ser exclusivo para una consola le pasaría factura a Bowser. Y es que me duele muchísimo no ponerlo en la primera posición, a mí me encanta Bowser. La verdad es que me encanta también Bowser como un Skylander, el poder que tiene de invocar Koopas, de sacar una tubería, de pegar martillazos, de convertirse en una especie de Gigabowser versión magmática. Es la verdad increíble, y lo pondría en el número uno sin dudas. Pero es que, por ejemplo, yo no he podido jugar con él nunca, y muchísima gente estoy seguro que tampoco. Muchísima gente yo creo que directamente ni lo ha comprado por el hecho de que es exclusivo, y sabe que no podrá jugar con él. Pero la verdad es que como Skylander es increíble, pero es que creo que hay uno que es prácticamente igual que él, pero le supera en los puestos por el hecho de no ser exclusivo para una consola. Siento ser previsible y hacer como hace la mayoría de gente, como poniendo a Crash Bandicoot en el primer lugar de Skylanders de colaboraciones. Pero es que es cierto, no solamente como Skylander es increíble, tiene gran carácter, poderes bastante buenos, pues en general es un gran Skylander, sino que encima te es bloquea el que es, en mi opinión, al mejor nivel de todos Skylanders Imaginators. Y aparte de eso, bueno, eso también lo hacía Cortex, porque con Crash Bandicoot aparte de eso es un buen Skylander a diferencia de Cortex. Y bueno, en general también su diseño está muy chulo y está muy bien adaptado, que Cortex no es que estuviese mal, pero simplemente me gusta más como está Crash Bandicoot. Y en general creo que simplemente es buen Skylander, aparte de no tener ninguna especie de problema al jugarlo en otras consolas. Ese problema que sí que lo tenía Bowser, y si no lo ibas a tener habría estado él en el primer lugar. Pero con Crash Bandicoot no tiene esta impotencia o este impedimento, está en el primer lugar, como en mi opinión, el que es el mejor Skylander de todas las colaboraciones. Pues nada, eso ha sido todo y espero demasiado que os haya gustado el vídeo, que hayáis estado de acuerdo, y si no, pues simplemente dejadme en los comentarios o habernoslo tomado bien, por favor, no os lo toméis a mal, realmente es un top personal. Y nada, de verdad, espero que os haya encantado y hasta la próxima. Chao.